Desde la mañana no sabe nada del señor Diego y su celular está apagado. Ay, no me digas. Ya te imaginarás cómo está en el frente. ¿Y? ¿Hay alguna noticia? Ninguno. Es suficiente. Voy a llamar a la policía. Ellos no imaginan en qué peligrosas garras él cayó. Me das tanta lástima, Diego Montalbán. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche. En América. Y esto recién empieza.